... ... ... ... ... ... ¿Ya lo calaseo ya? No, un poquito ¡Ya le come el filo! Chaca, chaca, chaca. Tomate el suero esa para que... ¡Venla! 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 Chaca, chaca, chaca. Bueno mire, estamos nuevamente acá en otro video, pues como ustedes ya se fijaron que aquí estaba chapeando, vieron como lo hacía. Esmeralda. Están chapeando el pedazo de la Erika. Es la chapeadora moderna. Entonces aquí, mire, vamos a jugar la botella loca. Ella ya era una botella. ¿La botella? ¿La botella loca? La botella loca. Y con esa se puede. Pero tendríamos que echarle agua quizás o no? Así nomás. Ah, así nomás. Ella, ¿el manguito no lo va a volar? ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Todo esto es lo que chapea yo a mí. ¿Ah? Todo esto es lo que chapea yo. No. Yo lo vi que cortó en el video van a ver ahí como tres montesitos en los que volaron. No, porque anteriormente ya estaba cortado. Ah, no, hay que acabar desde el principio le grabé. Ajá. Cuando usted... De verdad que estaba el ojo aquí. Cuando usted puso cuando usted puso la punta del... Imagínese, dije que me vio y desde espalda andaba yo. Ajá. Pues sí. Y no cuando usted puso la punta del dedo en el machete. No, no dejó un sacateiro. Ajá. Va de mayor. Ajá. El pobrecito mayugado lo dejó. ¿A dónde hay más hormigas? Ah, no. Aquí no hay. No, poquita hay. A donde yo hay una. Vaya. Ajá. Y es loca. Allá por donde Nelson hay. ¿Hormiga loca? No la había sentado. No, está una grande. Sí, ahí es grande ya. Vaya. Entonces, ¿todo eso vas a chapear? Digo, yo o más. Chapeamos más. ¿No te quedas? Sí, va. No, pues todo de aquí queda. Todas que tenemos que estar topadas también para que nada vaya. Ajá. Fíjense que aquí, miren, era... Sí, mira, mira. Aquí. Yo pensé que no hay. Yo pensé que no hay. Ey. ¿Se puede decir una adivinanza? Vaya. Una adivinanza, pues. Vaya. Claudia. Busa. Ya. Chelita, Daisy. Vaya. Ahí va, pues. Nelson, quiero decir Leo. ¿Cuáles son las tres cosas que una mujer no puede tener en medio de las piernas? No puede tener o qué tiene? No puede tener en medio de las piernas. Una creo que es el dulce. ¿Por qué? Porque se lo come... La cucaracha. La cucaracha. Sí, sí, sí. Dos. Los granos de maíz. Ajá. Porque se los come el gallo. Ajá. Y el número tres. Y el número tres. El banano. Ajá. Porque los come el mico. Ajá. Es cierto, fíjese. A ver. ¡Aplausos! Son tres cosas que estarían perdidas al ponerte las... Ajá. Ajá. Porque... O sea, que esas no las deben de poner ahí. Va, pues. Entonces. Listo. Bueno, pues. Entonces. Forma del circo. Sí. El circo. Pero no están muy cerca. No. El pie de Leonel, ve. No, es que no vamos a encontrar los pies allí. Enrollados van a estar. Sí. Así van a estar. Encontré el patito, Juan. ¡Ay! 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 ¿Qué puño? Es que en todas partes hay hormigas. Pues sí. Es que aquí hay hormigas. ¡Ay! Vaya. Una por ahí. Bueno. Yo voy a buscar una silla de granja. Una silla. Una silla. Ya la traigo a la casa. ¿Qué? ¿Sientes a Claudia? Este marido. ¿Qué? No. 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 No, déjale el lavadero. La quiere traer. No. No, hombre, Claudia. Tampoco. Hay que estar así con las piernas. No, pida despacio. Queda despacio, tú. Uy. al moreno de juego, aquí está la morena de juego, la morenaza, la morenaza de juego y la morenaza. ¿Cuántos novios hacen nido esmeralda? Sin mentir, sin mentir. Tres o cuatro. Ni segura está. Ella no salió en brerera, nosotros salimos mujerera. Vale. Dale, gira la boca. Dale, dale, que le va a tocar. ¿Has sido fiel? Sí. La verdad es infiel, pero no sabe a quién. Hay que hacer así, una vez perfecta y una vez feliz. No, no es verdad. No se le va a tocar. Dale. 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 Porque uno la está tirando. No, no se le vale. Nada. No, déjame la pasada. No, déjame la pasada. Ya la va a girar, mía. ¿Cómo le suena? William. ¿Verdad? 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 ¿Te ha gustado más aparte de tu novia? No. ¿Qué te gusta? Pues sí. ¿Materiales? ¿Bonitas? ¿Más has visto algo? ¿No? ¿Carnales? ¿Carnales? Antes, 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 si no andas bien. Pues sí. Sí, sí, sí la vi. Siempre hay, dígame William. Siempre hay bonitas. Siempre hay bonitas. Vamos a los de otras pichas. ¿Es verdad? A mí me sacaron esto, les voy a tocar porque... ¿Qué para ti? Ya la sacaron, que por ahora les decía, ¿ayudame? ¿Neso? ¿Verdad o resto? No, va. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Es más para ahí o es más mío? Es que es... Es engañado a la ahí. ¿Ah? ¡Ah! 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 No. No es engañado a la ahí. Dice que no, dice... ¡No! 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 Sí, no puede...